Sí, se viene otro partido importante para nosotros, jugamos nuevamente visitantes y como todos los partidos van a ser difíciles, van a ser finales, especialmente para nosotros que queremos descontar las ventajas que nos están llevando los que están arriba y tenemos que encarar como tal. ¿Son siete puntos que se puede descontar? Sí, por supuesto, falta varias fechas todavía, estamos comenzando la segunda rueda, pero hay que tratar de no dejar más puntos por el camino. Julio Aguilar se viene del partido ante el general Caballero, en Ceballos fue otra vez una visita bastante difícil, pero se busca sumar los puntos. Sí, ahora rápido, se nos está dando la ocasión de poder repuntar lo que hicimos la vez pasada, así que ojalá y traemos los tres puntos. Un partido va a ser difícil, pero son siete puntos que se pueden recontar todavía. Claro, son siete puntos que es mucho, pero tampoco es imposible, así que vamos a tratar de repuntar eso y de ir de atrás a poco. Los puntos en juego son de vital importancia para nuestras pretensiones, así es que con todas las pilas cargadas, ya emprendiendo el viaje con muchísimas ganas de poder realizar más que nada un buen trabajo y bueno, ojalá Dios quiera que podamos conseguir los tres puntos.